En este video vamos a hacer la revisión de la batería en una motocicleta Eco de Luz. Para hacer la revisión y un posible cambio hay que tener en cuenta algunos factores como tiempo de uso de la batería, pues las baterías están durando aproximadamente entre 1 y 4 años. Algunas baterías, depende del trato que se le haga y depende del uso que tenga la motocicleta. Si se usa se daña y si no se usa también se daña. Entonces vamos a colocar el multímetro y tenemos 10.70 voltios. Entonces son síntomas de que esta batería o está descargada o está para cambio. Ese ruido y se nos baja inclusive hasta los 3.8 ya nos indica que la batería está para un posible cambio. Ahí prende, ahí prende porque el sistema está en buen estado, el encendido y ahí enciende. Ahí vemos que va subiendo poco a poco, aceleramos. Vamos a ver si sube a 12, si sube a 12 voltios quiere decir que el sistema de carga, estamos en 3.75, está bueno. Bueno, esta es una batería que se puso en el 2020, año 2020, estamos en 2024 y ya por obsolescencia ya necesita hacer un cambio. Entonces vamos a hacer el cambio, vamos a soltar este tornillo que tenemos aquí, estos dos tornillos del borne positivo, borne negativo. Vamos a hacer una batería y a colocar una batería nueva. Ahí vemos, estamos en 12.48, el sistema de carga de la motocicleta está en buen estado. Previamente hicimos una prueba del estator y encontramos que la batería se encuentra en buen estado. No, 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 no. Ya previamente habíamos aflojado este tornillo. Generalmente entra un dado largo o una T10 también entra aquí. Hay que tener cuidado que no se nos enganche aquí. Abrimos esto con cuidado. Vamos a soltar los bornes de la batería. Vamos a soltar los bornes de la batería. ¿Cuál se quita primero? Si positivo, si negativo. Pues generalmente se debe quitar el polo positivo para evitar que nos pegue a tierra. Aquí soltamos la batería. Vamos a extraerla. Vamos a instalar una batería nueva. Que ya previamente habíamos comprado. Vamos a instalar una batería. 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 estamos colocando el borne positivo vamos a colocarlo con cuidado que cubra bien vamos a colocarlo vamos a colocar el borne negativo y vamos a dar encendido colocamos switch vemos como enciende verificamos el voltaje tenemos 1276 vamos a hacer la prueba de encendido a ver a cuánto baja 82 quiere decir que está en el rango de funcionamiento adecuado este ha sido el procedimiento para realizar el cambio de batería volvemos a instalar esta abrazadera colocamos el torneo no va a dar una instalación probamos luces probamos todos los sistemas eléctricos de la motocicleta que está en buen estado jugándonos las lecturas que indica el manual la motocicleta una motocicleta eco de luz vamos a hacer otro encendido 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 fino entonces hasta aquí dejamos este video vamos a colocar la tapa ele